El día de hoy te traigo un invitado muy especial, directo desde España nos acompaña Wanderous Joan. Vamos a estar conversando un poquito sobre su carrera como cosplayer y sin más dilataciones, bienvenido Joan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí para esta entrevista el día de hoy. Hola a todos, hola Juniper, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro programa, es todo un honor para mí. Vamos a conocer un poquito más de ti, háblanos de quién es Wanderous Joan dentro y fuera del mundo cosplay, ¿cómo empezó este amor por el arte tan bonito que es el cosplay y además cuál ha sido tu cosplay favorito hasta ahora? Llevo toda mi vida en el mundo del arte, soy bailarín desde pequeño, cantante, he trabajado en musicales, he trabajado en circo, pues mis comienzos diría que fueron cuando era pequeño. Mi padre me hizo el cosplay de He-Man, yo era el niño más feliz del mundo con este traje. Esto marcó mucho mi vida, siempre he estado desde bien pequeño confeccionando mis trajes, mis disfraces. Fue evolucionando la cosa y sobre todo creció exponencialmente cuando conocí a mi marido, que es otro geek como yo, y retroalimentándonos empezamos a subir de nivel dentro del cosplay. Mi cosplay preferido, soy un gran fan de Wonder Woman desde que era pequeño, y cuando vi la primera película protagonizada por Gal Gadot, el diseño del traje cinematográfico la verdad es que me sorprendió muchísimo y me encantó, y decidí hacer el gender bend de este personaje. Oye, qué bonito esto que me cuentas, la verdad me alegro muchísimo que desde pequeño tu papá te haya apoyado con este arte, y de paso tu pareja actualmente creo que es algo muy importante porque las parejas fácilmente nos pueden desmotivar o llevarnos hasta mucho más arriba y mantenernos motivados a pesar de todo lo que pase. Veo que eres Cosmaker y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia desde los inicios en esta área y además cuál ha sido el prop que más has disfrutado hacer. Empecé como un año antes de la pandemia, y cuando nos vimos atrapados en casa todo este tiempo, decidí invertirlo en estudiar a fondo lo que era el mundo del Cosmaking, que es realmente apasionante. ¿Cuál sería mi prop favorito? Las alas de Hawkman, que fueron todo un reto porque son unas alas que se extienden, miden 4 metros de punta a punta, llevan 1200 plumas cortadas a mano una a una. La verdad es que fueron un reto tremendo y disfruté muchísimo elaborándolas. La verdad es que debemos de quitarnos el sombrero ante Joan porque requiere una dedicación, paciencia y amor por lo que estás haciendo extraordinaria. Ahora, sé que has ido a numerosos eventos, me gustaría saber qué es lo que más te gusta de las convenciones y además como cosplayer, ¿qué consejos podrías dejar a las personas que van a estos eventos tan largos con distintos trajes o qué puedes ayudarlos para soportar tantas horas en un cosplay? Para mí lo más importante es la gente, hacer nuevos amigos, gente que comparte mi misma pasión y poder admirar las obras de otros creadores, de otros artistas. Me encanta ver cómo otros cosplayers llevan su personaje, cómo lo interpretan, cómo lo viven y consejos para las convenciones. La verdad es que según el cosplay que lleves, una convención puede ser bastante dura. A mí, yo soy un apasionado de los cosplays imposibles de llevar. Cuanto más incómodo y cuanto más difícil de llevar sea, más me gusta. De hecho, yo siempre lo digo, si a los 20 minutos de llevar un traje no tengo ganas de quemarlo, de romperlo, de pisarlo, de destrozarlo, no es un buen cosplay. Uno de mis grandes consejos, que es lo que le digo a todo el mundo, siempre lleva un ventilador portátil, sobre todo si llevas peluca. Yo me compré uno que se pone en el cuello, que va directo a la nuca y te refresca. Eso es disfrutar también de la gente que asiste a los eventos que no forma parte del mundo cosplayer. Poder acercarles lo que hacemos. El cosplay es mucho más que disfrazarse y poder transmitir lo que es la esencia a la gente que no lo conoce e intentar que lo prueben. Para mí también es muy importante. La verdad, es bonito compartir con las personas, ya sea cosplayer o personas ciudadanos comunes que valoran y aprecian y te piden una foto porque saben el trabajo que lleva tu cosplay y eso creo que llena mucho el corazón de las personas. Ahora, hemos visto tu Instagram y hemos notado unas fotos fantásticas. Me gustaría que me comentaras cuál ha sido la más difícil para ti, cuál ha sido tu favorita y además de los fotógrafos con los que han podido trabajar, cuál te gustaría destacar. Muchas de las fotos que aparecen en mi feed de Instagram son mías, son autofotos, editadas también por mí. No soy profesional, intento aprender poco a poco, día a día, con cada proyecto. Una de las sesiones que más he disfrutado sería la grupal de Final Fantasy VII. Tuve la gran suerte de poder compartir esta sesión con estos artistazos porque son todos unos pedazos de cosplays brutales. La sesión la verdad es que fue muy dura porque en este cosplay llevo un ala fija que mide aproximadamente 1,70 de largo y no pesa mucho porque está hecha de goma eva, pero la longitud hace que se genere un peso, ¿vale? Por Palanca, que después de la convención me tuvo tres semanas en cama con una dosalgia, una inflamación que no podía ni moverme, era intentar moverme y lloraba literalmente. Fue terrible, pero valió la pena. He tenido la suerte de trabajar con artistazos de la fotografía. Joan McCarthy es un fotógrafo francés que tiene un gusto artístico espectacular. El fotocancha, Carlos, tiene un ojo para la fotografía y una forma de saber llevar a los modelos, a los cosplayers que es, la verdad, es admirable. Vanek Ujel, que la quiero muchísimo, está siempre cubriendo todos los eventos, captar cada momento, cosas que la gente no percibe. Sin necesidad de que tú estés posando para ella. Dentro de la fotografía no es solo el fotógrafo, también es la edición y querría mencionar a mi amiga Eva, Illa Artist. Sus ediciones son espectaculares. A Cantux nos la pasamos genial en la entrevista de Eva, la verdad es que es una excelente persona y también una grandiosa artista. Ahora, me gustaría destacar tu repertorio de habilidades porque estoy realmente sorprendida. Y venimos en búsqueda de spoilers, Joan. Si quieres, si puedes, si te gustaría, darnos algún adelanto o alguna pista sobre cuáles son tus próximos proyectos como cosplayers. El que voy a estrenar próximamente es Utopian, la saga de cómics de Jupiter's Legacy. Ya ha empezado la confección del mismo, el mono ya está cosido, estoy pintando a mano todos los dibujitos que lleva el traje. La verdad es que tengo muchas, muchas ganas de estrenarlo porque es otro de esos personajes, un daddy de pelo blanco que me apasiona. Pues si veis mi feed en Instagram, podéis daros cuenta con facilidad de que me encantan los personajes de pelo blanco, gris, largo. Gracias por esos detalles, Joan. Créeme que tanto los que nos están viendo en la entrevista como nosotros a Cantux vamos a estar pendientes de todos tus proyectos porque tienen una súper calidad. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero nos gustaría que te despidieras de la audiencia, Joan. Muchas gracias por haberme invitado, he disfrutado mucho de esta entrevista y de poder acercar el mundo del cosplay a vuestro público. Os recomiendo a todos los que no sois cosplayers, probadlo alguna vez porque es adictivo y la verdad es que se disfruta muchísimo. Un beso muy fuerte. Nos vemos. Chicos y chicas, no podemos negar que el trabajo de Wondrous Joan es increíble. No dejen de pasarse por sus redes sociales y dejarle mucho, mucho amor. Bueno, esto es todo por el día de hoy con nosotros. Vamos a volver al estudio con Cárcamo y recuerden que esto es Tux.